¡Aloce! ¡Aloce! ii da o lama pe mare 3 acum crezi 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 21 21 22 22 23 24 25 25 25 25 ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Ah, no! Ha entrado ayer, ha entrado ayer ¡Cállate! 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 ¡Bien, hermano! ¡Va a jugar ahí, Demoman! ¡Asta era para zer! ¡Afora! ¡Afora! ¡No! ¡Uno Banana, uno mit! ¡Din Banana, din Banana! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Ya! ¡Chevaldo, hermano! ¡No, hermano! ¡No! ¡No, no, no, no!